Hoy en el Anonymous 503 Marcela Villatoro se la deja ir a Carlos Sá de Lady Paloma le dio la victoria a la Marcela Walter Araujo dijo que se equivocó el FMLN si ganó en estas dos elecciones Es imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503 Que comience el juego Hola amigos y amigas de Youtube como estamos y en este día tenemos mucha informacion a lugar de que hablar Así que señores sin tantas babosadas démosle con todo Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Muy bien en primer lugar comencemos con el pleito que se tiene en el maje de Carlos Sá de contra la Lady Paloma Marcela Villatoros Y es que en primer lugar ellos empezaron a compartirse este tipo de comentarios Y es que bueno no voy a leerlos todos porque que flojera o sea yo ya los leí pero voy a hacer un breve resumen Y es que la Marcela le dijo a aquel maje de que ya había pasado un mes y que no los había felicitado Y que el tenía sus favoritos y por esa razón no los felicitó Pero después ese maje abrió sus redes sociales porque como sabemos ellos apagaron todo eso Y así que los terminó felicitando Y después la Ondina Ramos le respondió a la Marcela Villatoro Y después ella salió a decir de que ella era la favorita de Carlos Sá de Así que vamos a ver si este problema sigue No es que no me invitó para serle sincero Entonces por eso creo que igual miren A mi para ser presidente, para serle sincero como presidente me toca andar en todas partes del país Entonces para ser sincero no me recuerdo haber podido ir al cierre de Marcela Además creo que vi una publicación en redes pero no significa que no la apoya Aquí nosotros la apoyamos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y según ese maje su única cosa favorita O mejor dicho sus dos cosas favoritas es la monkey y también la comida Porque si señores como sabemos la Ondina Ramos le respondió a la Marcela Villatoro Y como sabemos la favorita de Carlos Sá de tanto así que ese maje puso en primer lugar a la Ondina Ramos en la papeleta Y por esa razón la Marcela Villatoro se sintió completamente ofendida Porque ella era la más joven y la más atractiva de los areneros Y por esa razón a ella la pusieron en segundo lugar O sea le dijeron anciana También decía que usted tenía favoritismo con Ondina Ramos Y que usted la había puesto Fíjese que favorita solo es la comida Porque no con personas En este caso la base decidieron elegir a Ondina Y pues respetamos lo que las estructuras decidieron En la vida de ese caso no hay nada Ella dijo que apoyó su campaña Fíjese que favorita solo es la comida Fíjese que favorita solo es la comida Pero que me estás container Y según ese maje en arena no existe división Claro que no Pero más adelante vamos a escuchar a otro maje decir todo lo contrario Así que dejen en los comentarios que piensan sobre este pleitecito que se tienen entre ellos Será que el partido arena verdaderamente se va a dividir así como ha pasado en repetidas ocasiones Y es que como todos aquí sabemos Los areneros están pidiendo que ese maje de Carlos Sá de Renuncie como presidente Pero les aseguro de que si ese maje renuncia Igual no va a ser la gran diferencia Bueno le contesté en un tweet Creo que no hay nada más que hablar del tema Nosotros ahorita estamos concentrados en el escrutinio final Estamos concentrados en defender los votos que hemos sacado Tanto para parlamentos centroamericanos como para consejos municipales Tenemos varias oportunidades en varios consejos municipales Y en eso estamos concentrados ahorita Yo creo que lo otro es puro No sé, es como que se ha creado un morbo No existe tal división como se quiera hacer ver No sé, para serles sinceros Hoy creo que también recibí una llamada de un programa matutino Que me preguntaron Pero yo le digo no, no hay morbo Hay que darle morbo a cosas que no Y la Marcela Villatoro volvió a hablar sobre este tema Y salió a decir de que ella era la única que estaba cuidando su voto Y ella en repetidas ocasiones En varias ocasiones Le pidió a Carlos Sá de que por favor la acompañara a ella Para que no le hicieran fraude Pero sí señores Según la Ondina Ramos en un comentario Salió a decirles que la Marcela Villatoro Había ganado ese curul haciendo fraude O por el fraude Pero sí señores ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser eso posible? O sea, ¿en qué le favorece nuevas ideas la Marcela Villatoro? El día por ejemplo del escrutinio Yo estuve sola en el escrutinio Porque el presidente no se presentó en ningún momento a acompañarme Yo ahí estuve con las personas que estuvieron contando los votos A quienes les agradezco eternamente A Mancha que es el encargado del tema electoral del partido Pasaron ahí Yo pasé todo el día Toda la madrugada Toda la mañana En el conteo Y yo le había dicho a Carlos Por favor, acompáñame Yo creo que el presidente del partido Tú sabes que tenemos la oportunidad de tener Un diputado en el departamento de San Salvador Necesito al presidente del partido A la par mía para defender eso ¿Y no lo hay ahorita? ¿No hay ni una llamada? ¿No hay, dice acá? Y la respuesta a través de Twitter Es una... A mí me parece una respuesta malcriada No es de una persona presidente de un partido Sino que al contrario El presidente de un partido Tiene que hacer un llamado de unidad No hacerle creer a la gente De que uno se va a ir para otro lado Esa es una falta de respeto Tengo más de 20 años De formar parte del partido de arena Yo tengo todas las credenciales Para poder exigirle a la dirigencia Que se conforme acorde a la realidad actual del país Y según esa señora El meme de ¿Qué paloma? Fue el que le dio la victoria a ella O sea, si eso fuera verdad Si eso fuera posible Entonces el Chino Flores También hubiera ganado las elecciones Porque aquí todos sabemos Que el Chino Flores Fue el que más videos y memes recibió En estas campañas electorales Él fue el centro de atención En todas estas campañas Y ni aún así ganó la presidencia Pero después Ese imagen salió A decirle que si le hubieran dado Unos 15 días O unos 30 días más Gracias a los memes Él hubiera ganado Y mire, le voy a decir una cosa Aquella frase famosa Gracias Porque a raíz de eso La gente me conoció muchísimo más Entonces Creo que eso fue también Parte del trabajo y esfuerzo Que nosotros hemos hecho Contribuyó eso El poder ser en su momento Atacada Cuestionada Milipendiada En fin, tantas cosas Que se generaron Totalmente Y sabe que entre más Maltrato recibimos nosotros Por parte de diputados De la asamblea Por parte de troles Pagados por ellos Por parte de youtuberos Pagando por ellos Más la gente Se siente afín a nosotros Y más nos apoyan Porque saben De que Le tiran piedras Al árbol Que más frutos Está más frutos Y si señores Aquí está lo que les mencioné Al principio de este video Y es que según El maje de César Reyes Existen diferencias Y división En el partido arena Pero según Aquel maje Ellos están más felices Que la propia felicidad Así que ¿A quién deberíamos creerle? A este maje Que está diciendo De que en el partido arena Hay una gran división Y que posiblemente Se va a dividir En dos arenas O aquel maje Que está diciendo De que Todo está normal En ese lugar Todos los partidos políticos Tienen diferencias internas Yo creo que eso es Parte del pluralismo Que existe Dentro del instituto político Y la milagro navas Volvió a decir De que ella De que ella Tiene que trabajar Con el gobierno central O sea Con Nayib Bukele Para seguir transformando Antiguo Cuscatlán Y no tener Tantos problemas Pero Ahora vamos a ver Que dicen Los areneros Y todos esos majes Que como sabemos Cuando Beto Kuma También salió A decir lo mismo O sea Reconoció Las elecciones Aceptó la derrota Y felicitó A Nayib Bukele Todos esos majes Salieron a decir De que Como es posible Ese maje Nos vio la cara Así que vamos a ver Que es lo que dicen Con este tema Tengo que trabajar Con el gobierno central Si Definitivamente Definitivamente Así que Señor presidente Quiero un mensaje Para usted No son 43 Somos 44 44 Que vamos a trabajar A la par suya Y eso si quiero decirle Los alcaldes Que han quedado Vienen con experiencia Y saben Que es lo que Tenemos que hacer No le vamos a fallar Vamos a trabajar Porque Usted y yo Estamos para la población Y ahí está Milagro Navas En el 44 Que pasa Bueno basta Y el maje De Carlos Araujo Salió a decir De que la victoria De Milagro Navas En Antiguo Cuscatlán Es gracias Al esfuerzo De ella Porque ella Se ganó El respeto Y la admiración De toda su población Y no por el Partido Arena Porque esos mages Están diciendo Y se están adjudicando Esa victoria Diciendo De que todo esto Es gracias Al fruto De el Partido Arena Y es que si señores Esos mages Están felices Están celebrando Porque se ganaron Esa única Alcaldía Pero hay un detalle Y es que La Milagro Navas En ningún momento Utilizó Los colores De los areneros Tienes que valorar Tienes que valorar eso Los resultados Son negativos Totalmente Me preocupa Cuando yo veo A dirigentes De ese partido El día de ayer Queriendo hacer ver Como esto Como que fuera Una gran victoria Primero Lo de Doña Mila No tiene nada que ver Con ellos Ella ganó Ella No ganó El partido Queriendo hacer ver Como esto Como que fuera Una gran victoria Primero Lo de Doña Mila No tiene nada que ver Con ellos Ella ganó Ella No ganó El partido De que tiene razón Tiene razón Es que la verdad Es la verdad Y si señores Walter Araujo Reconoció Que se equivocó Con respecto a Will Salgado O sea Walter Araujo Hizo lo que Nadie tenía Que haber hecho O sea Algo que Nayib Bukele No hizo Que es Promocionar A los alcaldes De nuevas ideas Y el solamente Pidió los votos Para los diputados De nuevas ideas Y no porque Ellos sean honrados O sean las mejores Personas Simple y sencillamente El necesita A los diputados Porque si no Lo van a estar Molestando así Como en el pasado Y es que si señores Salió a la luz De que Will Salgado Está sacando Todos los muebles De la alcaldía De San Miguel Así que Dejen En los comentarios Que piensan Será que Will Salgado Si se vuelve A postular Será que Él ganaría Otra vez Esa alcaldía Tenemos para apoyar Porque esto Porque esto me dejó Una lección Grande en la vida Si usted no vive Allá En el lugar De los acontecimientos Si usted no sabe Que la obra pública No ha llegado Para la gente Si usted no sabe Si los mercados Lo que esto Esto ya es Demasiado Y si señores En el video Del martes Les dije Que Jorge Castro Había perdido En contra De René Alonso Pues yo les dije En ese video Que mientras Editaba Ese video Ese era El resultado Y lo que las personas Estaban diciendo Pues después Salieron publicaciones Y las personas Me estaban diciendo De que Jorge Castro Si había ganado Esa alcaldía Y bueno Yo no sabía A ciencia exacta Si Jorge Castro Estaba compitiendo En contra de él Pero si señores Ahora resulta De que él ganó Esa alcaldía Y este fue El comentario De René Alonso El alcalde Se llama René Alonso Que no soy el alcalde Porque decidieron Que no fuera el alcalde No puedo hacer nada Ahora bien Va a ser recordado Históricamente Como el fraude Más grande Que hubo Aquí en Santana Oeste Va a ser recordado Como el famoso apagón O sea Todo el mundo Y yo ando en mi carro Y yo ando sonriendo Y como toda la vida Saludando a la población Porque yo no Ando avergonzado Si la gente Cuando me mira Lo que me demuestra Es una sonrisa Vaya vaya Hijo de tu puto Y siguiendo con el tema De Gabriela Guzmán Ella salió a decir De que ella ya interpuso La denuncia En contra de Andy Fallier Pero saben Que fue lo que no me pareció Lo que ella salió a decir Y es que ella salió a decir De que ella En ningún momento Estaba acusando A Andy Fallier Por lo que Él hizo En contra de ella O sea O sea Si ella está segura 100% segura Que Andy Fallier La agredió a ella Entonces ¿Por qué salió a decir Este tipo de comentarios? Y es que no me lo estoy inventando Yo Ustedes mismos Escúchenlo ¿Ha decidido Interponer una denuncia En la Fiscalía General Y ya la interpuse La denuncia Ya está interpuesta Ya le van a notificar Al señor Andy Fallier ¿Verdad? De que Va a haber una preliminar ¿Verdad? Para que Lleguemos A una audiencia preliminar ¿Verdad? Porque ya de hecho El día de ahora Que venían para acá Me hablaron De Fiscalía Para notificarme ¿Verdad? Que La fiscal se va a comunicar Conmigo Y que por allá Por el mes de abril Vamos a tener La audiencia ¿Verdad? Porque realmente Lo digo aquí Ante las cámaras ¿Verdad? Para que lo sepa Todo mundo Yo no he tenido Ningún problema Con nadie Realmente Tengo miedo Me siento amenazada Quieren coaccionarme De que yo no pueda hablar Y expresarme libremente Realmente Yo no lo estaba Ni acusando a él ¿Verdad? Realmente estaba diciendo Los hechos que sucedieron De violencia Los hechos si sucedieron Pero si sucedieron Efectivamente Y hoy vamos a ¿Y él por qué dice Que lo difamas? Por decir eso Que lo estoy difamando Por decir la verdad De lo que él hizo Y de lo como él me trae Y no soy solo yo Hay otras mujeres Más del partido Vaya vaya Hijo de tu puta Y si señores Cecia La que hace caras Raras Rivas Salió a decir De que Nathan Bakis Y Walter Araujo Están usando A Gabriela Guzmán Para llamar la atención Y también Para atacar Al partido Vamos A nuestro tiempo Y también A la Claudia Ortiz Y que antes Ellos Se burlaron De Gabriela Guzmán Pero bueno Yo no recuerdo Haber escuchado Comentarios Porque yo en mis videos En ningún momento Hablé de Gabriela Guzmán Porque para ese entonces No era tan popular O no llamaba tanto La atención Así que dejen En los comentarios Si ustedes sabían Sobre esto ¿Crees que Nathan Baki Y Walter Araujo La han usado Porque Desde el momento Desde el momento En que ellos Le dan hasta Una entrevista Comienzan A retuitearla Cuando antes Eran Los de nuevas ideas Que se Burlaban De ella Se burlaron De ella Hasta una vez Que estaba Inflamada Se burlaron De ella Y o sea Y que hoy Estén Y que ahí Que casi que el 8 de marzo Lo van a conmemorar Por ella O sea No No es así Es Es la expresión Más hipócrita De nuevas ideas Y ahí se nota La instrumentalización Que quieren hacer Con ella Lamentable La verdad Así que Cuidadito conmigo Que soy peligroso Chaval Bueno señores Mientras editaba Este video Me di cuenta Que se me había olvidado Grabar Esta parte Y es que si señores Nathan Baki Salió a decir De que iba a demandar A nada más Y a nada menos Que a Alex Carcelero Por todas las cosas Que él ha dicho En contra de él O sea Lo ha difamado Así que Alex Carcelero Que así O que se llama Va a estar Pero bien Encarcelado Por todas las babosadas Que ha salido a decir En contra de él Y también En contra de Nuestro presidente Porque ese maje Es el que está pidiendo La insurrección Así que Que lo guinden De las patas Donde un señor Ahí que yo ya voy A referirme a él ¿Crees que Nathan Baki Y Walter La han usado Porque Desde el momento Desde el momento En que ellos Le dan hasta una entrevista Comienzan a repitearla Cuando antes Eran los de Nuevas Ideas Que se burlaban de ella Se burlaron de ella Hasta una vez Que estaba inflamada Se burlaron de ella Y o sea Y que hoy estén Y que ahí Que casi que el 8 de marzo Lo van a conmemorar Por ella O sea No No es así Es la expresión Más hipócrita De Nuevas Ideas Y ahí se nota La instrumentalización Que quieren hacer con ella Esta es la única vez Que usted señor carcelero Alex carcelero se llama Va a aparecer en mi programa Porque no me interesa Darle a usted Ningún minuto de fama Ni atención No la merece de mi parte Porque el resto Del programa Que usted Hizo en ese monólogo Donde invitó a hablar A la señora Ceci Arribas Lo voy a usar Sin que usted aparezca Pero dos cosas van a pasar Si usted Sigue usando mi imagen Y colgándose de mi nombre Para tratar de Beneficiarse Porque usted si lo hace Van a pasar dos cosas La primera Voy a tomar acciones legales Aquí en El Salvador Y en los Estados Unidos Que es donde entiendo Usted vive actualmente Y Se lo digo con toda claridad Mediana No estoy jugando No estoy jugando Me estoy asesorando legalmente Porque ya basta Deja de hablar Y pégale Y Andy Fallier Salió a decir De que ellos Siempre Han respetado A sus candidatos Y esto siempre pasa En cada elección Y en este caso Le doy media verdad Y saben por qué Y es que muchas Me van a decir De que yo Ya estoy defendiendo A ese maje Y es que en realidad No es así Y es que como sabemos Después de las elecciones Del año 2021 Cuando la Inés Martínez No ganó Bajo la bandera De nuevas ideas Ella empezó A hablar mal De ese partido Después de que Marcelo Lari No fue aceptado En las elecciones Internas De nuevas ideas ¿Qué fue lo que hizo Ese maje Hablar mal De nuevas ideas? Así que en realidad Esto siempre pasa En cada elección Sí, bueno, mire Con eso dos cosas Lo primero es que La ciudadanía Puede sacar su conclusión Y esto no es Primera vez que pasa En contiendas electorales Y en la vida partidaria Puede sacar la conclusión La ciudadanía De que sucede Con personas Que quedan disgustadas Con un partido político Se van a otro partido político También tienen diferencias Con ese otro partido político Y en el calor De los resultados Pues surgen más diferencias Creo yo que esas conclusiones La misma ciudadanía La debe de sacar Y en cuanto a señalamientos Que sean hechos públicos No hay nada en concreto Mientras no hay nada en concreto Lo único que pediría yo Es mayor respeto Porque ese tipo de señalamientos Que son delicados Pueden ser causas De que se abran procesos En los tribunales Muy bien Vámonos a la ch*** No tengo miedo de morir Y cambiando de tema Según la Karina Sosa El FMLN ganó En estas dos elecciones Que hubo Porque recibieron Más apoyo De el pueblo Salvadoreño O sea Voy a repetir Esto varias veces No ganaron La presidencia Que era lo más obvio No sacaron Ni un diputado Y creo que en el Parlacen Si van a sacar Y no ganaron Ninguna alcaldía Así que ¿Qué fue lo que ganó El FMLN? Ganamos Ganamos Y eso significa Que hemos recuperado Confianza Algo que quizás A algunos les moleste Pero es así Recuperamos Confianza Y yo Los pongo A manera de ejemplo Pero existen Otras expresiones De confianza Hacia el FMLN Definitivamente Y por eso Yo vuelvo Y repito Hemos recuperado Confianza En los territorios La gente Ha depositado Más confianza En el FMLN Y credibilidad Que absurdo Que tonteras Dice Y según La Marlene Funes Nayib Bukele Sigue resentido Por el tema De la manzana Y por esa razón Él está pidiendo Que el FMLN Desaparezca Por completo Por ese tremendo Resentimiento Que tiene En el corazón Y para el que No lo sepa Según esos Majes Nayib Bukele Quería competir Para la presidencia Del año 2019 Bajo la bandera Del FMLN Pero ellos No lo permitieron Porque Nayib Bukele Iba a manchar Esa respetuosa Bandera Fue algo Evidente Yo creo Alex Que nosotros Como FMLN Somos un partido Político Que se le vino Encima Todo el aparato Del gobierno Y una de las propuestas De campaña Era desaparecer Al FMLN Porque todavía No se va El trauma De la manzana Entonces Hay que destruir A los que Me sacaron Por la manzana Pero yo He aprendido De estas elecciones Alex Algo muy importante Pero que me estás Container Y ahora escuchen Esta otra Pendejada Y es que Según esa señora Ser la segunda Fuerza política No quiere decir De que ellos Tienen que tenerlo Todo Y tampoco Tienen Que ganarlo Todo O sea Palabras De consolación Y es que Vuelvo y les repito El FMLN No ganó Las alcaldías No ganó Diputados Y tampoco La presidencia Entonces ¿Por qué razón Deberían estar felices Y no preocupados? Porque ¿Qué te determina Ser la segunda Fuerza política? No es tener Diputados No es tener Alcaldes No es tener Consejales No es tener Presidentes Sino el número De votos Que te dio Que te dio El pueblo Nombre Unos genios Pero si Pero si señores Para seguir Para seguir Hundiendo Al FMLN La Lorena Peña Y su hija Fueron Declaradas Culpables Por robarse El dinero De el pueblo Ese dinero Que ellos Se robaron Con el sudor De su frente Y con Bastante Esfuerzo Pero recordemos Lo que salió A decir El chino Flores Y es que Las personas Que quieran Competir En política Entonces Esas personas No deben Pensar En ningún Momento Enriquecerse Ellos Mismos Con el dinero De el pueblo Salvadoreño Algo que El FMLN Nunca hizo ¿Verdad? Ya se conoce El fallo De la cámara En este sentido El tribunal Declaró Al lugar De la existencia De enriquecimiento Ilícito Tanto de la Exdiputada Como de su hija Y En consecuencia Se ha condenado A la restitución De ciertas Cantidades De dinero A estas personas En función De la De la Tanto de la Prueba que aportó La representación Fiscal Como de la Prueba que Lograron Aportar A estas personas Y La cámara Ha llegado Ya a determinar Cuáles son Las cantidades Que se van A restituir Por parte De ellas A la señora Exdiputada La señora Lorena Guadalupe Peña Se le ha condenado Al pago De 133.746 Dólares Con 60 centavos Es que depende Si usted quiere Hacer dinero No se meta Político Porque ser político Es servirle A la gente Si quiere hacer dinero Métase a una empresa Y haga negocios Cállese hombre horrible Y según el maje De Eduardo Escobar El FMLN No ganó Alcaldías Y tampoco Diputados Por el cambio En la fórmula De las elecciones Primero dos cosas Si el FMLN Verdaderamente Se hace llamar La segunda Fuerza Política Entonces Debió ganar Por lo menos Algo de todo Esto A pesar De el tremendo Cambio Que hubo Y es que Antes Habían Más de 100 Alcaldías Solamente Para un Pequeñito Puñito De tierra Que había En El Salvador Y por esa Razón Ellos Siempre Ganaban Porque Nadie Le prestaba Atención A esos Lugares El FMLN A pesar De haber Tenido Bastante Votos No va A tener Diputado En la Asamblea Legislativa Y no va A tener Ninguna Alcaldía Probablemente Parlamento Centroamericano Algo se Mueva Pero Como Alcaldes No van A estar Yo creo Moisés Que O sea Comparto El diagnóstico Comparto Ese Argumento Pero Hay que También Ver Que Por ejemplo El FMLN No va A tener Representación Por el Cambio De Fórmula De hecho Y aquí Para que También No digan Que solo Es A nivel Nacional Que se Reconoce Esto La OEA En su Informe Reconoce Que Las Reformas Que se Hicieron Afectaron El Plurado Y para Culminar Los de Apple Salieron A decir Que en Estas Elecciones Ellos Fueron Vulnerados Y que Sus Periodistas Fueron Hostigados En La Libertad O sea No sé Quizás Uno de Nuevas Ideas Pasó Soplando Fuerte A la Par De Algún Periodista Y Él Se Hizo La Víctima O Nayib Bukele Reaccionó Bastantes Veces A Me Divierta Sus Publicaciones Así Señores Que Tremendo Dolor Hemos Tenido Un Total De 319 Vulneraciones En La Prensa Durante Este Proceso Electoral En El año 2024 De Esas 319 Vulneraciones Hacia La Prensa 224 Corresponden A Las Elecciones Presidenciales Y 95 Corresponden A Las De 3 De Marzo Que Tienen Que Con Las Municipales Y Al Parlamento Centroamericano A Nivel De Las Elecciones Municipales Que Son 95 El Principal Lugar Donde Registraron Vulneraciones Es El Departamento De La Libertad Sobre Todo La Libertad Este Donde Se Estuvo Diputado El Tema De Proceso De Elecciones Entre Las Candidatas Cuchel Sol Y Milagronadas A Mi Me Vale Ver Ahora Si Damas Y Caballeros Me Despido Espero Estén Pendientes En Esta Semana Porque Si Señores Los Tele FML Ni Los De Arena Están Custodiando Los Votos Porque Se Está Llevando El Escrutinio Para Las Alcaldías Algo Que Nosotros No Le Estamos Prestando Atención Porque Igual Que Nos Importa Todo Esto ¿Verdad? Me Aborra Pero Con Esto Me Despido Y Nos Veremos En El Siguiente Capítulo Hasta Pronto El Anonymous 503 Te invita Que te Suscribas A Este Peludo Canal Y Que Actives La Campana Y Si Te Gusto Este Video Te Pido Que Por Favor Le Regales Un Like Y Que Lo Compartas Con Tus Amigos Y Recuerda También Que Si Quieres Apoyar El Crecimiento De Este Canal Lo Puedes Hacer En Las Distintas Plataformas Que Les Dejaré En La Descripción Y También Seguirme En Mis Redes Sociales Y Con Esto Me Despido Y Nos Veremos En El Siguiente Capítulo Hasta Pronto No Estoy Triste No Es Villar No 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 ¡Gracias!